Teresa Romero ya está curada. Así lo ha confirmado en rueda de prensa el comité de médicos que atendieron a la primera paciente contagiada por ébola. El Centro Nacional de Microbiología nos ha comunicado que la PCR de virus ébola de la paciente que atendemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.